... Nosotros somos Treleuch Ebrelet Club y ahora estamos invitando a toda la comunidad el domingo 3 de noviembre en la Laguna Chiquichana, en la reserva en el área de los estacionamientos que vamos a hacer un encuentro, vamos a festejar el Día del Incha vamos a estar con los autos clásicos van a estar los tuning también, cuarto de milla los autos de familia también todos los hinchas se pueden acercar y van a haber stands gastronómicos van a estar los artesanos también va a haber sorteos, música bueno, así que va a estar... Es una actividad con un fin solidario, ¿no? Sí, la idea es que se junten alimentos no perecederos para entregar a comedores de acá de la ciudad de Treleuch Hacemos la invitación entonces para todos los que quieran... Para todos los que quieran todos los hinchas de Chevrolet no hace falta que tengan Chevrolet pueden tener un Ford y ser hincha de Chevrolet clásicos todos los tuning si quieren ir a poner música que tienen terribles equipos de música los muchachos pueden acompañar el tema es que sea una fiesta familiar va a haber entretenimiento para chicos y bueno, va a haber stand de comida algo de comida, dulce para pasar una tarde linda y agradable en familia ¿Hacen siempre este tipo de actividades solidarias? Sí, 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 sí la agrupación siempre está haciendo cosas a beneficio para nosotros nunca queda nada así que si la comunidad nos acompaña estamos más que agradecidos para Semana Santa hicimos un encuentro nacional y todo lo que se recaudó fue para la cooperadora del hospital que bueno, ahí la gente nos acompañó muchísimo gracias a Dios ya tenemos pensado para el año que viene también hacerlo así que estos encuentros, estos eventos chicos también son para darnos a conocer y que la gente sepa que todo lo que hacemos es siempre a beneficio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!